Esta es la reunión que se ha dado en el Cabildo Abierto, cantidades de caficultores que se han venido de diferentes comunidades. La problemática de la caficultura nacional, esto no solo es en el municipio ni en el departamento, es a nivel nacional. Donde hemos escuchado las exposiciones de los representantes del pueblo, en este caso los diputados y también alcaldes y regidores, que han expuesto a los caficultores que hoy vinieron para escuchar las propuestas de la Comisión del Café. Se escuchó de que ya no quieren organizaciones cafetaleras, también se habla de la adecuación de deudas, también se habla de los financiamientos que se dan en los bancos. Ojalá que esta reunión donde hoy se declara zona de emergencia en el municipio del Paraíso, el departamento del Paraíso, donde diputados como el ingeniero Ramón Chacón se ha dado a apoyar a este gremio de la caficultura, pues diciendo de que renuncia a sus vacaciones y se dedicará en el Congreso Nacional a gestionar sobre esta problemática y que hoy también se está dando ya como una zona de emergencia. Ingeniero Ramón Chacón, el departamento del Paraíso en el mundo en este momento, la problemática del café, donde nos mantiene el talón de Aquiles de la economía de nuestro país, donde los caficultores, pues hoy todos han dicho que están con deudas y quieren readecuación de deudas y también financiamientos. Así es, efectivamente, ese es el problema principal que enfrentan los productores, esas deudas que tienen, que no han sido, no la han pagado porque no han querido, sino que la roya, que con el agua se les cayó el café, que las malas carreteras, etcétera, etcétera. Entonces no están pidiendo que les condonen, sino que les readecúen a más años y los intereses también. Y el otro tema también es ese fondo fresco que se está gestionando de 650 millones de lempiras para venir a apoyar a los productores para que por lo menos puedan comprar fertilizantes o algún fungicida para controlar la roya. Así que acá se han hablado de otros temas también, como que el ICAFE está supuestamente en manos de productores, pero la Junta Directiva la componen los ministros del Gobierno. Así que todo eso nosotros como legisladores tenemos que analizarlo para ver cómo se reforman esos decretos de tal manera que los directivos sean caficultores, cafetaleros, de tal manera que velen por los intereses de los productores. Y luego el reglamento de comercialización, en donde es lesivo para los intereses de los productores con esos dos libras y media que le sacan por el peso del saco húmedo, la cuestión de calidad que le quitan un 10% por grano dañado, pero ese grano dañado los intermediarios no lo botan, sino que lo venden, pero no se lo pagan al productor. Y el que saca buena calidad de café también le aplican esa reducción del 10%. Así que hay tantas cosas en contra de los productores de café que nosotros, los legisladores, los congresistas, tenemos que meternos de lleno para apoyar a este gremio que es el que sostiene la economía del país. Bien, el diputado Ramón Chacón con la problemática del café y también ha dicho que ha renunciado a sus vacaciones para gestionar pues esto que está saliendo aquí hoy de la problemática del café. Tenemos uno de los productores, Don Agustín Díaz, en el sector de las selvas, de la Lodosa. Yo siempre lo he dicho, estas zonas ya deberían de estar pavimentadas y siempre tienen la misma problemática cuando vienen las lluvias. Y ahora pues ya vamos a entrar otra vez a la cosecha y se va a apacar esto, donde estamos hablando que se declara zona de emergencia. Pero para ustedes estas reuniones tienen que ser ya la respuesta. Sí, es muy importante, Oscar. Mire, nosotros lo que tenemos que lograr en el departamento declararlo el Departamento de Emergencia Nacional porque la situación que pasan los productores de café en la actualidad que están invirtiendo en algo que no les genera ganancias, entonces prácticamente nosotros los convertimos prácticamente en pérdida como productores de café. Entonces, lo que nosotros queremos, vaya, Troje se logró el objetivo, el Paraíso también con el Cabildo abierto, va a Danlí, y cuando nosotros logremos el objetivo, vamos a organizar una comisión de estilo para que se pongan al habla con todos los personeros del gobierno para que podamos buscar un punto de partida para beneficiar a muchos productores de café. Déjeme decirle, a los productores de café, abritita en la actualidad, hay un documento que nadie lo consensuó con el sector productor de café, donde prácticamente a usted le sacan el 51% de humedad y ellos venden el café al 12% de humedad, lo cual sería correcto que ellos lo saquen el 39% de humedad, que es lo correcto. Otra cosa, antes se entregaba el café a 1.20, hoy nos sacan 1.25. Antes se entregaba el saco de café, le sacaban media libra, hoy nos sacan dos libras por cada saco de café. Entonces, ahí es donde nosotros miramos prácticamente que hay un desvalco como 17 libras por cada quintal de café. Es ahí donde prácticamente nosotros nos están robando toda la producción que nosotros producimos.